La Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informa los resultados de los estudios periciales que se realizaron con motivo del incendio registrado el pasado sábado 9 de enero a las 5.26 horas en las instalaciones centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ubicado en la calle de Delicias, número 67, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. En ese sentido, quiero comentarles que el incendio referido se originó en la planta baja, específicamente en el transformador denominado TA1 y fue causado por un cortocircuito en sus componentes, es decir, se trató de un accidente fortuito y no previsible.